Una de las instituciones más antiguas del municipio es la secundaria Melchorio Campo, la cual estuvo de manteles largos debido a que cumplió los 65 años al servicio de la educación. René Bautista, director de esta institución, comentó sentirse orgulloso de estar a la cabeza de esta escuela, de la cual han surgido grandes seres humanos que hoy por hoy son reconocidos. Gracias por ver el video. En el año de 1947, Atlixco vio nacer la primera escuela secundaria del Sistema Federal, una del conocimiento que ha distribuido a jóvenes atlistencias. Son los planes y programas de estudio que le están adobladas a la calidad y calidez que se brinda en esta institución. Nuestra mística de trabajo ha dado progreso al desarrollo cultural y social del municipio de Atlixco. Y municipios vecinos como Guacachula, Teteo Juma, Aziz Ihuacán, Tochimilto, San Pedro de Tocuara, San Juan de Andrés Manalco y San Diego La Mesa Tochimilto. Nuestra misión es formar y transformar al educando en un agente competente, capaz de resolver las complicaciones de su estado. Por favor, elevar la calidad de la educación implica necesariamente mejorar el desempeño de todos los componentes del sistema educativo, docentes, estudiantes, padres y madres de familia, tutores, autoridades, materiales de apoyo y desde luego las reformas de educación secundaria. Comento que muy a pesar de las dificultades por las que está viviendo la institución, en cuanto a su edificio, esto no los ha detenido para continuar adelante. Hago sincero, pero tal juicio no alinea la carga del esfuerzo que cuenta alcanzar. En los años 40, México emprende su transformación educativa y cultural. Esta década es el punto de partida en la generación de instituciones educativas que aún pertene. Como es el caso de la escuela secundaria número uno, me echó lo paso, quien hoy está cumpliendo el 65º aniversario de su fundación. La escuela que queremos ha de ser la mejor de todas, con aulas y carpetas nuevas, con patodillos y grandes. La escuela que queremos ha de ser el orgullo de mí, de mi pueblo y de mi país. Algunos de los ahí presentes comentaron que 65 años, se dicen pocos, pero al final son años llenos de mucho sacrificio y necesidades, las cuales han sabido superar a base de esfuerzo y dedicación. Para lograrlo, es indispensable fortalecer los procesos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas, indicando los avances y las oportunidades de mejora para contar con una educación cada vez de mayor calidad. A 65 años de servicio, la familia Melchor Campo les da la más cordial bienvenida, esperando que su instancia sea cálida, porque la historia se escribe con la presencia de cada uno de ustedes. Gracias. Para concluir con esta ceremonia, En la ceremonia se develó una estatua en honor a Melchor Ocampo, misma que fue hecha con el apoyo de profesoras y de los alumnos de esta institución.